El Ejecutivo envió al Consejo Deliberante antes de ayer un proyecto de incremento de la suba de colectivo Pehuenche. Esto será en un 20%, es la segunda vez que podría subir el boleto de colectivo urbano en esta ciudad. Conversamos con los usuarios, quienes opinaron al respecto. Para la gente que trabaja, va y viene en cuatro, es mucha, mucho, ¿no? Para la gente, está bien para uno, pero para la gente que hace cuatro viajes es demasiado, demasiado. ¿En su caso utiliza el colectivo para trabajar, para hacer trámites? Sí, sí, más que nada, por ahora, bueno, no estoy trabajando, pero para hacer trámites. Venir acá a Chipoleti o a Neuquén, sí hay que manejarse en colectivo. Un poco, no tanto por mí, que ahora viajo menos, pero por la gente que trabaja, me parece que es mucho. Me parece que primero tienen que mejorar el servicio, porque las unidades están en muy malas condiciones. Se viven rompiendo las unidades y nos dejan cada dos por tres a la deriva. Subís a un colectivo y todos los asientos rotos, sucios, es un desastre. Me parece que primero tienen que controlar eso y sobre todo que cumplan los horarios y haya que el usuario tenga un lugar donde consultar los horarios de colectivos, porque salimos a tomar un colectivo y tenés que salir con una hora de anticipación como para decir voy a llegar a tiempo. La verdad que primero hay que hacer ese control en los colectivos, en los colectiveros y en la empresa antes de subir el boleto. Yo viajo todos los días para el trabajo y realmente no está bueno, venimos como animales todos apretados a la mañana y la verdad que es un desastre. Yo trabajo en el Manzana, por ejemplo, y cuando los chicos no tienen clases, no tenemos colectivos horarios, nos pasan cada 40 minutos. Una persona, por ejemplo, yo salgo a la una de la tarde a trabajar y llego a las dos y media, tres de la tarde a mi casa. Es una vergüenza que yo tenga que estar más de una hora y media esperando un colectivo cuando el recorrido tarda 20 minutos con máximo. No, me parece que solo se fijan en los chicos que van a la escuela y no en el resto del usuario que también pagamos el boleto. Aparte a la suba del colectivo le tenés que agregar que el intendente dijo que nos van a cobrar los subsidios a partir del año próximo. Lo que sería un doble. Sería un doble, entonces el aumento del subsidio más el aumento del colectivo. Entonces estamos pagando dos veces las cosas. Y ya estamos cansados de que nos agreguen cosas, nos agregan por un lado. Por otro, ya te sacan de todos lados, no podés más.